Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Sinai por si no me conocen y el día de hoy les traigo un video de compras así que si quieres saber que compré este mes, sigue mirando así que vamos a empezar con las compras de Formatodo y en Formatodo primeramente compré estas liguitas de aquí que yo las amo, son las mejores colitas para el cabello que he podido conseguir en mi vida estas son de melenas, que son colas más pulseras, yo las tengo aquí puestas de pulseras pero me encantan, yo había probado unas de Boo, pero las de Boo no las vi más y las de melenas son exactamente igual me encantan porque aguantan muy bien las colas, no se te chorrea como que me pasa mucho con otras coletas y no marca para nada, para nada el cabello, son demasiado bonitas y decorativas estas de aquí me costaron como 180 bolívares, algo así, no me recuerdo de la marca Formatodo compré esto de aquí que dice que es un cepillo viajero con espejo y me encanta, tiene su espejito y como que le pulsas aquí y sale el peinecito lo compré en morado porque fue el que más me gustó, lo tienen en muchos tonos que es en negro, en azul, en azul clarito, en verde, en fucsia, pero a mí me gustó en morado me costó 100 bolívares y lo compré por recomendación de mi novio porque básicamente me dijo hey, deberías tener un cepillo en tu bolso y sí, es verdad, uno a veces necesita tener estas cosas de niña en su bolso y también compré este contorno de ojos de Vichy que es de la línea de agua termal, me encanta es en Rolón y debo decir que es muy fácil de aplicar, me costó 480 bolívares y fue el único que encontré en Formatodo que no fuera anti-edad porque, saben, tengo 20 años, no necesito absolutamente nada anti-edad solo quiero un poco de hidratación en esta zona de la ojera y el párpado y bueno, si quieren saber qué más opino de este producto les voy a dejar aquí abajo el link a mi Facebook y a mi Instagram donde les dejo una pequeña reseña de este producto como ustedes ya saben, Semana Santa pasó hace nada y yo tenía planes de ir a la playa lo cual quedó en planes porque a lo final no pude ir pero compré este protector solar de aquí que es de Zoom Clear lo compré en Locatel y me llamó la atención tres cosas de ellos primero, que era súper económico, costó 250 bolívares fue el protector solar más económico que encontré y de alta factor de protección solar, o sea, del 50 segundo, me llamó mucho la atención que era una marca hecha en Venezuela y tercero, que esto está hecho a base de gel de sábila y me fascina, es súper, súper ligero en serio, aquí dice que es de rápida absorción y esto es de extrema rapidez entonces se absorbe así es muy, 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 muy bueno lo he aplicado a mi rostro y es lo que estoy utilizando ahorita como protección solar en mi rostro me encanta, en serio, y es demasiado económico y por último de mis compras está este labial de aquí que es de Maybelline es de los Colors Sensational y este es el 870 Afternoon Tea es el que llevo puesto hoy en mis labios me fascina este tipo de labiales que son como un rosa amarronados de esos nudes tengo como cuatro tonos ya parecidos y no me canso de comprarlos huele súper rico, huele como a mantecado y me costó 300 bolívares lo compré por Mercado Libre así que te voy a dejar aquí abajo el link a esta publicación por si tú también quieres comprarlo y ya por último les voy a mostrar un pequeño regalo que me hizo una tía mía que la amo y la adoro que vive en Barcelona, España ¡Olé! lo primero que me regaló fueron estas orejitas de aquí que creo que se notan, no sé, no estoy muy segura me encantan, son unas orejitas de gatito y ustedes saben, ni por si no lo saben yo soy fan 100% de los gatos tengo dos gatos y los amo soy, oh, soy súper súper feliz ¡Miau! estas orejitas de aquí, por si acaso si a alguna les interesa eran de Woman's Secret y también me regaló este esmalte de uñas que es el que llevo puesto hoy en mis uñitas es de Astor y se llama Perfect Style Hell Shine dice que dura 10 días obviamente no dura 10 días pero bueno y es el Eat Red me encanta el aplicador es lo máximo lo que más me gusta de este esmalte de uñas es, en serio yo quisiera que todos los esmaltes tuvieran una brochita como esta y también me regaló este lip gloss de aquí que sí, esto es un lip gloss es un macaroon y aquí abajito le haces así y es acá el lip gloss es totalmente transparente huele divino yo pudiera pasar todo el día oliendo esto huele súper dulce súper sabroso y este de aquí es de Primark por si alguna de que está afuera de Venezuela le interesa esto y bueno esto fue todo el video espero que les gustara si te gustó dale un dedito arriba compártelo por todas tus redes sociales comenta aquí abajo qué productos compraste este mes y si tienes algunos de nuestros productos qué opinas de ellos si no te has suscrito te puedes suscribir es totalmente gratis lo juro es gratis es gratis lo puedes suscribir aquí abajo con un botoncito yo te mando un beso gigante y tú y yo nos vemos en un próximo video chao hola a todos cómo están bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo un video tag que se llama de youtuber a youtuber y lo especial o lo particular de este tag es que no todas las preguntas son iguales cada quien hace como preguntas diferentes y me nominan dos personas así que voy a estar contestando